Bueno, mis compañeros me han pedido que una, que no me extienda demasiado y así va a ser, y que diga unas palabras así a modo de inauguración de esta nueva reunión anual de nuestra sección de hemodinámica y cardiología intervencionista, que, bueno, este año es un año especial porque cumplimos 25 años desde la primera reunión y la verdad esto es, lo que significa es que seguimos juntos, que seguimos con intereses comunes y que todavía tenemos muchísimas cosas que decirnos. Veis aquí la aplicación móvil, os animo a que os la descarguéis porque además tiene una, bueno, tiene varias utilidades. La verdad es que empezamos a estar bastante contentos con el resultado de este proyecto y tiene varias utilidades, pero una de ellas es que en primicia salen los primeros resultados del Registro Nacional de Actividad. Si dentro de la aplicación móvil accedéis a la parte de registro y dentro de registro vais al registro 2013 porque tenéis todos los registro anteriores en la aplicación móvil disponibles, en el registro 2013 y autentificándose con el mismo usuario y contraseña que lo hicisteis cuando entrasteis al registro online, veréis en primicia los primeros resultados sobre el análisis del Registro Nacional. Bueno, este es un pequeño anuncio. Lo que quiero decir, muy brevemente, para empezar ya con las sesiones científicas, es que quiero, bueno, primero agradeceros a todos vuestra presencia. Todavía hay mucha gente fuera, pero supongo que en los próximos minutos irán incorporando. Agradeceros vuestra presencia porque con esto apoyáis el trabajo que hemos realizado durante este año. Prácticamente todo el año hemos dedicado a organizar esta reunión. Quiero tener unas palabras especiales para mis compañeros de Junta Directiva porque, vamos, trabajar con ellos es un auténtico placer, un honor y un gusto. Y también quiero tener unas palabras especial para, vamos, el alma de la organización de este Congreso o las almas de la organización de este Congreso, que son José Ramón Rumoroso, que ha dedicado muchas más horas de las que tiene el día para poner todo esto en orden, con el apoyo incondicional, como siempre, de, voy a personalizarlo en Jordi Medrano porque es la persona que tenemos más accesible, de Grupo Pacífico, pero, por supuesto, todo su equipo, nuestro más sincero agradecimiento por todo el apoyo que nos han prestado durante el tiempo que nos ha llevado a organizar este Congreso. Y, como no, estos son las almas, pero los dineros que hemos necesitado para poder poner todo esto en orden provienen de siempre el incondicional apoyo de los representantes de la industria, de los proveedores que nos facilitan tanto nuestro trabajo en las salas de hemodinámica y nos ayudan y nos apoyan con sus aportaciones para que podamos organizar este tipo de eventos. Y este año, especialmente, porque han hecho un esfuerzo especial, porque no eran buenos momentos y, aun a pesar de eso, hemos conseguido incluso más que otros años. Solo quiero animaros a que participéis, a desearos un feliz Congreso y que nos volvamos a ver aquí el año que viene con la misma ilusión, al menos la misma, que si es la misma, seguro que estas jornadas van a ser un éxito y las que vienen por delante también. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos